Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hija de Niurka Marcos comparte foto inédita de sus papás. La actriz Romina Marcos, hija de la famosa vedette Niurka Marcos, sorprendió en redes sociales al compartir una foto donde su mamá y su papá aparecen juntos. Romina Marcos publicó mediante sus historias de Instagram la foto en la cual Niurka aparece con el empresario Jorge Francisco de Jesús Paso Romero. Romina Marcos tiene más de 430 mil fans en su cuenta de Instagram donde decidió realizar una dinámica en la cual compartió fotos a petición de sus seguidores. En dicha dinámica, Romina Marcos compartió algunas fotos con su pareja, así como los cambios físicos que ha atravesado, pero sin duda alguna una de las que más impactaron a sus fans fue aquella en la que Romina mostró a su mamá y su papá cuando ellos aún eran pareja. No salgo yo, pero así eran cuando me hicieron, escribió la actriz sobre la imagen. En dicha fotografía se puede observar a Niurka muy joven y sonriendo junto a Jorge Francisco de Jesús Paso Romero, quien fueron pareja a mediados de la década de 1990. Romina ha dejado ver mediante sus redes sociales que tiene una excelente relación con su papá, quien se dedica a las finanzas en Mérida, Yucatán. Incluso la actriz ha compartido algunas fotos de su papá. Además de sorprender por compartir esta foto de sus papás juntos, Romina quiso mostrar cómo lucía antes de realizar su sorprendente transformación física. Fue en febrero de este año cuando la actriz de 25 años subió una fotografía a su cuenta de Instagram donde escribió, En la dinámica con sus fans, le pidieron a la actriz que compartiera la imagen de lo más llenita que llegó a estar. Guau, hasta yo me sorprendo, afirmó Romina al compartir una foto donde se le puede ver con un traje de baño de dos piezas en color negro. Recientemente, la hija de Niurka Marcos compartió un video en el que aseguró que tras bajar de peso ha sido muy complicado lidiar con los comentarios que recibe y las presiones de la industria por mantenerse delgada. Independientemente de cuánto pese, lo importante es estar sana. A veces me pongo a pensar y esto sonará muy gracioso, pero era más feliz cuando estaba gordita, afirmó la actriz en su video donde abrió su corazón para sus fans y rompió a llorar. ¿Y tú, ya conocías al papá de Romina? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.